Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Disculpen la tardanza, pero me llamaron del hospital porque en estos días, el viernes, de aquí a Australia, va a ser jueves para ustedes allá en América, en el otro mundo, mi hija va a tener una intervención quirúrgica y por lo tanto nos llaman del hospital para ver cuánto tiene ella de mi hija menor, cuánto ella tiene de calcio. Tengo que ir a hacerle cosas de la sangre y todo eso, así que el viernes, yo les voy a pedir el jueves para ustedes, les voy a pedir sus oraciones para mi hija, decía María, así que les voy a agradecer mucho que la tengan en sus oraciones. Es algo que la familia lo ha tenido, lo tuvo mi suegra, lo ha tenido mi mamá, problemas con la tiroides, entonces aquí en Australia no le gusta poner radiación a la tiroides, lo que le gusta es sacar la tiroides, así que se la van a sacar. Así que me acuerdo cuando pasó, la primera vez, eso fue hace como cinco años atrás, tenía o seis años atrás, que ella no podía caminar y eso es algo que afecta la tiroides, que afecta la movilización, se les acuerdan que se les hace así también, se les está empezando a hacer aquí, los ojos se hacen así y muchas otras cosas. Así que ya hemos estado esperando por bastante tiempo y por lo de COVID, se saben, todo COVID se tardó más todo, así que gracias a Dios ya al fin nos dijeron el día, el día de nuestro aniversario, el 19, estamos ahí en, acuerdo, estamos ahí en Lorne aún y nosotros habíamos pospuesto bastante nuestro aniversario, por eso, o sea, vamos o no vamos, vamos o no vamos, y por último salió de que ese mismo día, fue el día de que nos llamaron y fue el día de que nos dijeron que iba a ser esta cosa, pero bueno, que bueno, pero que bueno, como se llama que esto, que esto está pasando. Ok, una cosa que sí no hice, parece, es tomar fotos de adentro del libro, eso es algo que no lo hice y me gustaría hacerlo mientras estoy hablando con ustedes, también quisiera, quisiera agradecerle aquí, no sé si quiera que digas el nombre de él, pero este libro me lo mandó uno de ustedes, aquí está, dones carismáticos de la iglesia primitiva, porque este libro es el libro en inglés de esto, que es Mary Gibson de L. Church, y este libro está pero rayado hasta decir no, es el inglés, el inglés está rayado todo, 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 todo está rayado, ustedes van a ver ahí, está rayado totalmente, está súper rayado esta cosa, no lo, este libro sí que lo, me lo leí, me acuerdo que no lo podía, no lo podía dejar ir, y vamos a leer un poco del autor, pero uno de ustedes me mandó este, aquí está, aquí está, mira, aquí yo sé, porque sé que aquí está, ah, ya, ok, Aitor me lo mandó, y Aitor me mandó esto, y me acuerdo que cuando me lo mandó, yo, porque él me dijo que me iba a mandar esto, y yo estaba bien alegre, pero, pero, pero también me mandó otro libro, y yo no me había fijado que me había mandado una nota, Aitor, y yo dije, yo dije, miren, que aquí quité, ya, ya le quité a mi esposa, siempre quita a Luis Joel, Australia, y aquí está, y aquí está, y aquí está, y aquí está, como se llama, eh, United States, aquí, donde dice aquí United States, que me lo mandaron, ¿no? Bueno, la cosa es esta, de que, vi este libro, vi este libro, yo dije, ya, este que me estaban dando esta cosa, que, y de verdad me molesté, mi esposa me dijo, ¿por qué te molestás? Porque te están regalando libros, sí, es que este libro, no, no, no son de mi agrado, y ya quizás voy a decir por qué, y ahora me confirmó, me confirmó, eh, yo creo que para alguien que, que, que no sabe mucho, que quiere predicar, sí, yo creo que alguien le, sí, sí, puede tener un provecho, pero, a una persona como mí, me cuesta, pero sí, ahora ya tengo, 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 para, para ver, y mira, y fíjense que me enojé, me enojé, y me, no, no, no me enojé, me molesté, ¿qué me están mandando esta cosa, esta cosa no sirve? Dije yo, que así es, entonces dice, estimado hermano Luis, saludos desde, yo no voy a decir el nombre del último, pero saludos desde el norte de California, de parte de mi padre y mía, va, ok, aquí le envío el libro prometido, aún aguardo la llegada de los textos de Conrado, por favor, no sé, enfade conmigo por el segundo libro, y yo empecé a reír después cuando leí esto, aquí adentro, empaquetado, no, no, eh, usted, eh, y bueno, creí que quizás usted lo podría echar un vistazo, sí, ya le echó un vistazo, y el problema, eh, este que, bueno, de un vistazo que le he echado, es que la, mis, mis sospechas eran esas, son, es, es, sí, es un señor que sabe bastante griego, y todo eso no lo voy a negar, pero son las, prácticamente son las notas de, de, de prédicas, eh, que también, por eso le digo, a aquellos que no saben griego, eh, y que, y que están acostumbrados al método histórico, gramático, le, yo creo que sí, le van a, le van a hallar del método de él, ¿verdad? Pero yo tengo otro método, ¿verdad? Entonces, pero, pero sí, eh, porque yo estoy acostumbrado, cuando veo comentarios que tengan, ustedes bien los, los comentarios de Dune o de Dan, o los comentarios otros que, que yo les he recomendado, tienen la página, media página de puros, eh, fuentes, 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 este comentario no es tan pesado en fuentes, es más bien, es un comentario de lo que él está diciendo, del texto, que se vale, se vale, se vale, pero ¿cómo se llama? Sí, así, desgraciadamente, eso es lo que pasa, desde Brasil, abrazos, vamos, J.B. Bueno, y aquí está, gracias, dice, gracias por ser de bendición y edificación para mi vida, porque el Señor Dios le continúa bendiciendo y prosperando su vida, familia y ministerio. Entonces, sí, es cierto, Aitor, cuando abrí eso, dije, ¿y este qué me está? Y después me fijé que venía el libro, y venía, venía esto así, venía así, venía y dije, ah, no, aquí viene, vi esto, que venía algo así, ah, dije yo, ah, sí, aquí viene, y ahí cuando yo, y cuando reí, y cuando leí de esto, dice, por favor, no se enfade conmigo, eh, yo, cabal, me había enojado, yo estaba alegre con esto, cuando vi lo otro, dije, ¿qué pasa? ¿por qué me está mandando esta cosa aquí? Así que gracias, Aitor, gracias, y lo, lo ha muerto, te lo voy a agradecer mucho. Así que, vamos a ver un poquito de este libro, eh, eso lo que me faltó, es cómo se llama, eh, es tomarle, es tomarle cómo se llama, eh, así que eso, se lo voy a tener que mostrar, ¿ok? Se lo voy a mostrar. Este es el contenido del libro, ve, yo creo que ahí van a poder verlo, de la iglesia emergente, de las sombras, del espíritu y la mente, de la periferia de la iglesia, de los obispos, de la herejía, y la superstición de Roma, de Cártego, del oriente de Grecia. Son nueve capítulos, y la conclusión es un libro corto, no es un libro largo, ¿ok? Y eso es lo que primero les quiero mostrar, es bastante, es bastante, ¿cómo se llama? Fiel a esto, que tiene una, que traduce una forma bien rara a veces, no estoy de acuerdo cómo traduce, pero sí, las notas las tiene al final, como lo tiene este libro también, las tiene las notas al final, y también tiene algo, algo que pone a muchos a pensar, índice, el índice, esto es oro, porque le da, ¿cómo se llama? Le da las citas, digamos, contra Celso, contra las energías, contra Marción, Cipriana Cártalo, Firmiliano, Glosalía, los montanistas hablan de los montanismos de la página 50 y 56, ya ven, de las 61, 71, 72, 103, 130, nota 1, 130, nota 2, 131, nota 2, y dones del Espíritu Santo, 50 a las 56, o sea, que habla bastante de esto. Oda de Salomón, 40 a la 43, van a tener que leer el libro, Pastor de Hermas, 35 a la 38, entonces, este libro, este libro, ya hubo una, era una pregunta, ¿se permite apoyar el monestranismo? Ah, bueno, yo digo que sí, que lo apoya. Entonces, esta es la versión en español, y esta, ¿cómo se llama? Y esta carátula que ustedes están viendo, que quítenle, bueno, es la carátula que fue originalmente, que este libro fue publicado en 1984. Esa fue la primera, esa fue la primera vez. Entonces, y está basado en el doctorado de The Kid, de que este carisma, esta es la segunda versión, que la sacaron en el 2014. En el 2014 la compré yo, porque estaba otra, la de 1984, pero no me gustaba, lo leí en la biblioteca, pero cuando sacaron esta nueva versión me gustó más. Así que, este libro, este libro es oro. Este libro es oro. Bueno, se lo voy a enseñar en español. Este libro es oro. Dones carismáticos en iglesia primitiva, por Ronald The Kid. Y vamos a leer un poco de quién es él, y cómo se llama, y cuál es la puerta de este libro. Así que, son Patmos, es por Patmos. ¿Dónde está? Siempre ya se pone loco. Por Patmos, así que, bueno, para Patmos. Miren, ahora está siguiendo a la, a la, a la, a la, está siguiendo a la, a la, cómo se llama, a la, a la, a la paloma. Eh, 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 son 138 páginas. El, el papel es normal, es legible, eh, no viene con esto, porque mire, esto ya no existe, pero tengo bastantes de estos books, pues, ya no existe, lo cerró Amazon. Eh, es un buen libro, usted lo puede, de andar para arriba y para abajo. Eh, ¿qué libro? ¿Qué otro libro hay aquí? Digamos, aquí tengo, estoy leyendo que tengo que hacer un trabajo para, para la universidad, acerca de, 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 de los celúcidas. Aquí está el libro de Sachi, que Dios lo tenga en gloria. Y aquí está el libro este chiquitito. Ve, está casi, es, 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 es más, es más pequeño. Casi lo mismo de ancho también, pero más pequeño. Ok, entonces, eh, vamos, eh, ya, ya les enseñé la, el, de qué se está, de qué se trata. Vamos a, entonces vamos a hablar del autor primeramente. Quise hablar unas cuantas cosas del autor. Ok. En 1937, Ronald Keed publicó un pequeño panfleto a través de las ansiedades pentecostales de Canadá, el canadiense, titulado, aún estoy aquí, una reformación de las lenguas como una evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. A raíz de un florecimiento muy, de un floreciente movimiento carismático y su reinterpretación del testimonio distintivo de los pentecostales clásicos y en respuesta al importante estudio de James Dunn sobre el bautismo en el Espíritu Santo, que se le publicó en 1970, que respaldaba la legitimidad de las lenguas, pero negaba cualquier casualidad con el bautismo en el Espíritu Santo. Eh, aún estoy aquí, es una defensa del significado de material histórico de hechos, en hechos, son las lenguas la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Creo que sí lo son, escribió Keed. Esto es lo que enseñan las escrituras, tal y como yo lo veo. Creo que lo que adoptamos en 1928 se basa en una interpretación sólida de la Biblia y quiero decir que sigo así. Bueno, esto lo dijo. Ahora Keed es un pastor, es un sacerdote anglicano, así que allá en Canadá. Dice, dice aquí, Keed es un heredito notable y reconocido en los estudios patrísticos, así como en los movimientos carismáticos pentecostales. Ahorita que a todos les gusta la patrística, ahorita ya Clea sacó ya una nueva edición de la de la Biblia, de los padres de iglesias, así que estén pendientes. Y también, ¿cómo se llama? Vamos a tener una charla con el doctor Zamora, acerca de eso. Keed, licenciado por la Universidad de Manitoba, 1967, y el Seminario Teológico Luterano, 1968, y la Universidad de San Andrés, doctorado en 1973, ha publicado una modesta cantidad de libros y artículos académicos que han sido bien recibidos. También fue un participante muy respetado en el diálogo católico romano-pentecostal en la década de 1990, ¿ok? Ok, entonces la ponografía, la, la, ¿cómo se dice esto? La, el aporte, porque aquí tenía aquí la cosa hasta aquí, que casi se me sale otra palabra. En particular, sus dos monografías, eso, monografías, da carismaric gifts, ¿qué es este? Dones en la iglesia primitiva, y también tiene el libro Sanidad a través de la, a través de las, de los siglos, modelos para entenderlos. Han sido señaladas como exámenes cuidadosos de la actividad carismática ante el estallido del pentecostalismo moderno. Ambos, eh, de ambos volúmenes, ¿ok? Entonces vamos a ver los primer, los primer volumen, se trata de esto. Los dones carimáticos en la iglesia primitiva es una revisión accesible de la disertación de Kidd, que rastrea la actividad carismática en el periodo patrístico, temprano hasta su declive, declive final en el año 325 después de Cristo. Cuando la iglesia se esforzaba para, por lograr la, la permanencia y la estabilidad. En contraste con los argumentos sensacionistas, que argumentan que la actividad carismática en la iglesia primitiva es una actividad que se remonta a la época de la iglesia primitiva, al sostener que la actividad carismática la expresión entonces soh con la finalización de lo que se convirtió en el canon del Nuevo Testamento al final de la era apostólica. Kidd demuestra a partir de fuentes patrísticas que los carismas estuvieron presentes y en funcionamiento hasta aproximadamente el año 325 después de Cristo. Momento en que es en el que se desvanecieron rápidamente. Al mismo tiempo su obra desafía las suposiciones de algunos círculos pentecostales de que la tradición cristiana es irrelevante para la teología pentecostal. Y por eso es que se hizo por último eh 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 anglicano porque él Kidd toma en serio la tradición cristiana. Estructuralmente la obra de Kidd adopta un enfoque cronológico y ahora que estamos hablando de Wilson esto bien importante ver las cosas cronológicamente mucha gente le gusta la teología sistemática la teología sistemática no necesariamente es cronológica o sea que no no sigue el desarrollo de un pensamiento sino que sigue ideas y ahora si lo tomamos cronológico entonces vamos a ver el desarrollo de esas ideas también a través del tiempo. O sea lo vuelvo a leer estructuralmente la obra de Kidd adopta un enfoque cronológico desde el final de la era apostólica hasta el surgimiento de la iglesia de Constantinopla. Se utilizan fuentes representativas aunque no se sabe con certeza cómo se seleccionan. Son verdaderamente representativas de la época o se las o se las selecciona o se les selecciona por su análisis de varios carismas. Sin embargo en el periodo del 100 al 150 muestra una continuidad del tipo de dones espirituales que se observaban en el periodo de los testamento. La didagé por ejemplo analiza cómo discernir a los verdaderos profetas y papel de carismáticos errantes y clemente de Roma considera la función de los dones espirituales en el cuerpo de la iglesia. O sea que la didagé eso es lo que dice que hay que también probar los apóstoles. O sea que el movimiento apostólico o el concepto de apóstol que se tenía y que yo creo que aún tenemos que tener el día de hoy como enviado de la iglesia pues según de Corintios 823 yo creo que eso aún es vigente. Pero el problema es cuando la gente piensa apóstol la gente se toma la impresión de que apóstol significa de que es al estilo del apóstol Pablo, apóstol Pedro y no es así. La iglesia primitiva no pensaba solamente ese apóstol. Jesús era un apóstol, según hebreos. Haciendo bastante calor aquí en Australia. Y por ejemplo también el otro el otro cómo se llama el otro concepto malo de que de con respecto quién es profeta. La gente siempre tiene la impresión que profeta va tiene que decir el futuro y no en el Nuevo Testamento profeta es específicamente aquel que llama de nuevo al pacto. No necesariamente el que habla del futuro y da y dato y dato curioso que Daniel no está entre los profetas en el canon hebreo sino que está en los otros escritos en los que tuvimos no está en los en los nivín ni en la Torá. Torá nivín los profetas y que tuvimos los otros los otros escritos. Entonces dentro del canon hebreo Daniel no es considerado profeta. Para que ustedes sepan algo. En la iglesia parte del siglo dos los dones espirituales siguen vigentes como lo indican Ignacio de Antoquía y el pastor de Hermas. El primero consiste en cartas que analizan el papel del profeta cristiano y la amunición a orar por revelaciones y dones espirituales. El segundo desarrolla una comprensión compleja del profeta quizás hasta el punto de una forma altamente mística y una discusión de lo que constituye un profeta para mediados del siglo dos se les seleccionan las odas de Salomón y Justino Martín. De manera de manera poética las odas acentúan las odas de Salomón acentúan el éxtasis o rapto ya cuando ya la gente pierde el sentido y empiezan a hablar con muchos pentecostales hacen ahora. Acentúan el éxtasis o rapto del espíritu que Kidman afirma que es el lenguaje del profeta. Justino Martín sin embargo es un filósofo y establece una escuela de filosofía en Roma. Sin embargo enseña sobre los dones espirituales e indica que los cristianos de hecho reciben diferentes tipos de dones espirituales. Al abordar la segunda mitad del siglo dos la iglesia se vuelve más diversa y deben lidiar con tesiones institucionales. Kid organiza el material en torno a la actividad de los carismas en movimientos marginales como el montanismo en Asia Menor y Celso. En los centros del cristianismo católico con Ireneo de León y Eusebio de Cesarea y en fuentes más heréticas como Teodoto y los hechos apócrifos dando un amplio espectro de papel de los dones espirituales. Relegar los carismas a los movimientos marginales y heréticos es una estrategia común utilizada contra los movimientos pentecostales y carismáticos. O sea que como ahora yo oía a Will Grant culpar a Dante Gebel de entusiasta porque él hizo un vídeo ahora acerca de cosas de que yo digo que sabemos que él está editando vídeos de gente y me amóla mucho la atención y disculpe que lo menciono pero es que yo creo que vale la pena mencionarlo porque está culpando a Gebel de entusiasta y dentro de la reforma él hubiera sido considerado un entusiasta porque él lo cree en bautizar niños. Entonces depende de de el elemento que quieras culpar a la persona para por ser entusiasta que lo vas a ser entusiasta. Igualmente con lo que pasa con los relegar los carismas a los movimientos marginales y heréticos es una estrategia común utilizada contra los movimientos pentecostales y carismáticos por parte de los de afuera como una forma de excluir esta renovación pero pero por parte de los de adentro como una forma de acusar a la institución institucionalización de la iglesia para por apagar el espíritu y demuestra sin embargo que aunque las carismas estaban asociados con grupos marginales y heréticos Eusebio y Cesarea y esto oígalo bien porque esto tocó sacar los blancos estaba 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 hablando acerca de los montanistas y y que eran herejes que bla 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 sí pero pero porque eran herejes conforme a la iglesia o sea que dentro del primer siglo él hubiera sido mejor un montanista se hubiera sentido mejor con los montanistas que con la iglesia porque porque César de Cesarea también señaló que eran familiares en muchas iglesias lo que explica la rápida aceptación del montanismo en su disputa con el gnosticismo Ireneo no sólo enumera diferentes dones como la expulsión de demonios el conocimiento del futuro las visiones y el discurso profético sino que menciona haber escuchado él mismo las profecías después del año 260 los dones espirituales parecen haber disminuido todavía existen pero a medida que la iglesia se organiza más como institución no tiene un efecto lugar importante en el ministerio y adoración de la iglesia el interés de kid en el papel de los carismas en el periodo patrístico habla de su preocupación económica más amplia que quiere colocar al pentecostalismo dentro de la tradición cristiana más amplia a diferencia de algunos de los de los anti en contraste las tendencias institucionales de pentecostalismo en los eeuu kit se mantiene firme en una tradición pentecostal canadiense porque él es canadiense influenciada por la iglesia en el Icana de Canadá a través de la persona de de j de j de pyrdick que es con que se considera parte de la iglesia histórica y respeta la tradición cristiana entonces entonces y por eso que por último ahora ya ahora es como se llama es anglicano pero me gustaría hablar más de este libro una una crítica un poco más un poco más como podría decir más incisiva acuérdemos que kid ha sido profesor de eastern pentecostal bible y ahora ya no es de ahí ahora es como se llama ahora enseña en tindeo en tindeo seminary allá en canadá dice esta investigación claramente no se lleva a cabo en a cabo en el vacío uno de los propósitos de kid que él no intenta ocultarse es polémico quiere demostrar la existencia continuada de la de los dones espirituales en la iglesia primitiva más allá de la era apostólica fue fue frente al frente a la postura de bb warfield que counterfeit miracles o milagros falsos warfield sostiene que los carismas cesaron con la muerte de los apostoles y sus asociados kid concluye que los dones carismáticos continuarán hasta el tercer siglo una tesis que es que en su opinión es diametralmente opuesta a la posición de warfield sin embargo hay que preguntarse si esta tesis realmente diferente a la de warfield ya que aquí también sostiene hasta el hasta el cese de los carismas pero 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 para el fin de los dones espirituales ocurre dos siglos después más tarde o sea que yo yo lo que leo es que no cree tanto que que desaparece sino que disminuye bastante pero el libro se originó como parte de la tesis doctoral de aquí de la universidad de san andros pero en su forma actual no está no está destinado a un público académico evidentemente esto es igual como wilson esto es lo que lo que ken wilson ha hecho y hacen su phd su doctorado y tratan de sacar un libro más accesible a la gente como el aquí 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 lo tenía yo o ya lo ya lo guardé el del el del aquí está parece igual lo que igual lo que ha hecho el cómo se llama wilson ve con 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 este libro verdad eso es lo que él está haciendo ok los judíos dice los judíos en jananía lo sacaron no que sacaron el que no 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 entiendo que sacaron porque yo estoy hablando de de un canon pre 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 excepto ajinta jania eso ya viene después ya en el primer signo ok vamos a seguir leyendo aquí dice su audiencia que evidentemente ha intentado ampliar su audiencia aquí utiliza un tono familiar a lo largo de todo el relato incluso citando un ejemplo de su propia de su propio jardín sin duda en la página 5 sin duda pretende que el libro sea de consumo popular como una introducción a los laicos un problema al tratar este inmenso tema es encontrar una manera de organizar los diversos textos relacionados con los dones canemáticos en iglesia primitiva para ello kit utiliza tres pautas principios hoy cronología teología y geografía o sea que esa es su metodología cronología teología y geografía que trata el siguiente material en la primera mitad del siglo 2 de una manera aproximada cronológicamente primer capítulo de la iglesia emergente cubre los primeros materiales el el cubre los primeros materiales fuera del nuevo testamento al día de ajé primer reclamente ignacio antoquí el pastor dermas ocupado un segundo capítulo desde las sombras el elusivo documento las odas de salomón y justino mártir aparecen a continuación en el capítulo del espíritu y la mente kit asigna cada uno de estos documentos una fecha y procedencia que encaja en gran medida en la corriente principal de lo que está hablando a medida que el material posterior al año 150 se expande también deben hacerlo las categorías de kit ahora comienza y trata la literatura según la teología en primer lugar examina la actividad desde la periferia de la iglesia capítulo 4 kit interpreta los textos que tratan del montanismo para sugerir que los montanistas practicaban ambas lenguas y profecía y la forma de su profecía difería poco de la de los ortodoxos y aquí esto ya lo ya 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 lo he hablado también anteriormente eh hace años eh eh Mario López un alguien que yo conozco tradujo una un yo parece que aquí lo tengo también eh acerca de los montanistas eh he traducido y hablé el artículo de por por cómo se llama este hombre eh de de un reformado que escribió acerca de que los montanistas sí eh se les considera herejes pero no tanto por las profecías como vamos a ir a oír de nuevo lo lo digo los textos que tratan del montanismo para sugerir que los montanistas practicaban ambas lenguas y profecía y la forma de su profecía difería poco de la de los ortodoxos a continuación kit cita a Celso un detractor pagano del cristianismo que en torno al año ciento ochenta había observado a cristianos que hablaban de manera extática y en lenguas contra Celso nueve siete hay un testimonio más convincente de hablar en lenguas a finales de segundo siglo que las fuentes montanistas pero kit parece un poco demasiado ansioso por encontrar lenguas donde quiera que pueda porque la siguiente categoría teológica es la que viene del corazón de la iglesia de los obispos capítulo cinco y trata de que trata de con Ireneo de León y Eusebio de Cesarea necesitan pasajes de Ireneo adelante para mostrar que ciertos carismas todavía existen en el siglo dos pero de acuerdo con 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 esto tal vez no la resurrección de los muertos que Ireneo menciona solo en tiempo pasado el lugar de Eusebio en este capítulo es dudoso ya que es un obispo del siglo cuatro cuyo testimonio kit utiliza para apoyar el caso de la existencia de los carismas a finales del segundo siglo kit entra en una discusión innecesaria sobre sobre si Eusebio está simplemente adivinando o si tiene evidencia concreta por esta afirmación es claro que la propia cita de Eusebio de fuentes de donde pudo haber sacado esta noción por lo que es su testimonio secundario o sea que está aquí yo creo que ve se está haciendo uso de un historiador del siglo cuatro para 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 opinar lo que está pasando en el segundo en el segundo siglo mejor mejor hubiera agarrado un estudio o escrito de gente del segundo siglo a continuación que trata el gnosticismo y los hechos de los apóstoles apócrifos en el sexto capítulo de la herejía de la herejía y la superstición los extractos de teodoto sugieren que entre los herejes valentianos existían dones carismáticos igual como ahora tenemos también los unitarios también hablan en lenguas pero que sostiene que este es el único texto gnóstico donde están presentes los carismas afirmación que requiere verificación recordemos que está este este libro tiene el mismo problema que tiene este que este libro solamente da dice lo que es pero no dice de dónde saca o cómo llega a esa conclusión eso lo van a encontrar en el doctorado que ojalá que esta semana me lo manden entonces este libro también sufre lo mismo este libro también sufre de lo mismo así que a veces que estos libros que son simplemente introducciones quiero ver cómo me veo que son introducciones al tema dejan mucho que desear ese es el problema con estos libritos pero yo creo que vale la pena para introducirnos al tema a continuación kit examina los en los hechos de los apóstoles apócrifos evidentemente como proveniente de la superstición esta esta categoría es engañosa los hechos de pablo aunque legendarios porque están los hechos de pablo a los hechos de los de los de pablo hechos de los apóstoles de pablo aunque legendarios no son más supersticiosos de los actos canónicos de los hechos canónicos el autor un presbítero del siglo dos tenía fuentes propósitos de los teológicos al escribir fuertes propósitos teológicos al escribir y estaba totalmente y estaba y era totalmente doctor su doctrina y fe kit crea otra decisión dudosa la gente pequeña las masas sin nombre y sin rostro del cristianismo los john do se dirían en inglés de la iglesia esos cristianos que produjo y que porque produjo y leyeron la los hechos apóstoles de los apóstoles apócrifos a diferencia de la élite de pensaba que la iglesia que produjo la otra literatura cristiana primitiva algunas partes de los hechos apócrifos como el hino de la perla en los hechos de tomás son piezas literarias destacadas por derecho propio además los autores de los de los apócrifos a menudo es a menudo son capaces de un de una importante reflexión teológica son capaces de una importante reflexión teológica kit también considera los apócrifos como suplementos a las a los hechos canónicos una conclusión igualmente dudosa ya que la evidencia indica que el autor de los hechos de san pablo o de los hechos de pablo por ejemplo probablemente no conocía los hechos de lucas kit cae en la trampa de hacer declaraciones engañosas y erróneas cuando se se trabaja fuera de su propia área una un problema común en el que se enfrentan los heroítos sin embargo en los capítulos 1 al 6 kit logra demostrar que los dones carismáticos eran frecuentes y generalizados en la iglesia del siglo 2 al entrar al siglo 3 kit divide el material en tres capítulos según áreas geográfica geográfica roma cártago y el oriente griego comiencen a intentar demostrar su tesis de cesación mientras que hipólito innovación innovación a ambos de roma y tertuliano de cártago muestran que los carismas no viciano más dicho que lo que los carismas continuaron hasta su tiempo kit descubre que cipriano de cártago que era un profeta reconoció que los cristianos se habían vuelto escépticos respecto de ciertos dones esto es la primera evidencia de que aporta aquí sobre el enfriamiento de la actividad espiritual de la iglesia primitiva estamos hablando ya del siglo 3 del año 200 para arriba esto es la primera pero es realmente escaso dice finalmente kit se dirige al oriente griego donde cita orígenes dionesio y firmiliano como evidencia de los últimos vestigios de la actividad carismática en la iglesia en el capítulo final afirma que los dones carismáticos se volvieron cada vez menos prominentes en la literatura cristiana hasta su práctica hasta su práctica se apareció en tono en años 260 ok entonces de eso se trata este libro de eso se trata este libro este libro cómo se llama es una buena respuesta al fuego extraño Gary Shoren ha conocido este hombre también me acuerdo cuando yo lo mencioné él dice que lo me acuerdo que Gary Shoren dijo que lo había conocido si no me equivoco entonces era también su maestro así que el el bueno eso lo que yo les traigo ahora el esto de dones carismáticos en la iglesia primitiva yo creo que pueden ver el link en la nota del vídeo aquellos que están en eeuu lo pueden comprar ahí o darle un vistazo este es un libro importantísimo para el mismo nivel de esto porque acuérdense este es este este es una es un sumario de la de una tesis doctoral y esto también es un sumario de una tesis doctoral o sea que ahora estaba hablando con un historiador que vamos a vamos a vamos a hacer un vídeo acerca de esto y y si queda con ganas uno de leer la tesis queda uno con ganas de leer la tesis porque no porque porque no profundizan ciertas cosas y él siempre está diciendo que la tesis se va a ver mejor entonces la tesis aquí en australia son 222 dólares carlos murd dijo que él le ha pagado había pagado 170 dólares por la tesis y que lo tremendo es esto de que a él no le dan ni un 5 por ello a wilson así que a pesar que este mano le gusta transmitir en la madrugada en la madrugada mira aquí pero te quiero la madrugada para vos vamos a escribir quiero que me veste que tocas aquí esta cosa que esta cosa no vea madrugada para vos mira para mí que es mira cómo está el sol acá maranata que para mí no es más lugar para mí en la tarde para mí el mero día que son las 4 y 44 de la tarde para mí así que más que él no es que me gusta este vídeo este es mi hora hasta aquí es que vivo acá sí como introducción son siempre bienvenidos ok ya aquí ahora te reíba ok vamos a ver ahora quiero invitar a alguien si alguien quiere 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 subir para hablar unos cuantos minutos acerca de de este de este material yo creo que es bueno hacerse del material porque nosotros necesitamos responder a tanto ataque que se hace contra el espíritu santo que se nos digan que somos entusiastas porque eso lo que decía el útero de los de los anabaptistas eran entusiasta por una razón primera primeramente porque se rehusaban a bautizar niños entonces por eso le digo cuando cuando ahora ahora ya oye a will grande decirle entusiasta a dante gebel y más que todo citó también lo que pasó allá en 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 munsta que ni lateral ni lo ni lo ni lo ni lo ni lo pronunció bien es munsta no es monsta los los reformados hubieran considerado a will un entusiasta también porque él porque él también rechaza el bautismo niños entonces entonces creen a las lenguas entusiasta no creen en no no creen como se llama en no creen en 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 obispos entusiasta el en cualquier como se llama creen en la lengua es entusiasta no creen en en bautizar bebés entusiasta y otras cosas yo una vez le leí lo que lo que piensa lutero acerca lo que piensa calvino acerca de los anabaptistas y lo que hablan en lenguas que son demoniados en entonces eso lo que pasa ok mis hermanos yo creo que nadie va a entrar porque yo sé que es noche pero esta es la hora que yo quise hacer esto porque tengo que estudiar como les digo que tengo que hacer un trabajo acerca de esto para los hachis historia del judaísmo este es uno de los libros mejores con respecto a este tema he hecho un vídeo si usted quiere que beber acerca de ese libro búsquelo aquí en mi canal y como vuelvo a decir este libro es importantísimo llega en los primeros 300 años como dice hasta el año 265 aquí está en inglés aquí está en inglés aquí está en español es una pena que un libro que salió en 1984 1984 salió este libro en inglés aparezca hasta el 2023 en español pueden ver qué atrasado estamos nosotros qué atrasado estamos nosotros desgraciadamente el fuego extraño salió antes y todos le creyeron al fuego extraño todos le creyeron al fuego extraño a pesar de que no tiene ninguna no tiene nada teológicamente no tiene nada nada fuerte una crítica sí a los a los que nosotros conocemos en inglés más que todo porque es en inglés y lo y lo pasan al español que como ya mencionaron aquí a maldonado y cosas así a también a cárcel unicos así pero recordemos que también hay personas hay personajes que que dentro del del mundo del mundo reformado que también tiene cosas raras y una de las cosas que me llama la atención es de que núñez fue a ctv yo no sé por qué ctv está recibiendo gente de nestorianos pero bueno no y núñez ahí reconoce en un vídeo ya lo quitaron donde reconoce de que muchos pastores han caído aún incluyendo los reformados y lo tremendo es esto de que esto se derrumba entonces la tesis de que latinoamérica necesita ser evangelizado porque si los que piensan esa forma están cayendo como como moscas que van a ir a que van a ir a evangelizar ellos que 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 fortaleza que fundamento van a ir a poner latinoamérica bueno si nadie va a entrar ahí puse yo el link en el va a entrar como se llama una mano quiero quiero recomendar este libro dones canemáticos en iglesia primitiva por ronald a n kit él ahora está en tinde sólo sólo quiero que quiero cómo se llama porque ayer ronald kit vamos a ver aquí aquí está tinde él está en canadá aquí estás la página y van a ver la foto donde yo lo saqué y esta va a ser una de las últimas veces que estoy ya que estoy que estoy transmitiendo de que quien es trinta estrella me acaba de ofrecer 40 por ciento de descuento pero vamos a ver denle like por favor esto este vídeo no 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 es más que todos los unboxings les quiero enseñar la cómo se llama la donde le enseñan yo podría entrar ahora brah ok pero va a hablar del tema brah porque aquí está aquí él es del profesor emérito de de historia cristiana y aquí están sus grados un bachelor o una licenciatura en universidad de manitoba allá en canadá en un máster de divinidades en el seminario luterario teológico en 1968 quiere decir de que le tomé quizás hizo un vieí una licenciatura en teología quizás y un phd en la universidad de san andros en el año que yo nací o sea que que este libro prácticamente se empezó a escribir cuando así sí pues si vas a hablar del tema no hay problema brah este libro este libro salió o sea el doctorado salió del año que nací en 1973 ok mis hermanos yo no sé si vas a centrar comentar si son pentecostal parece que me acuerdo pentecostal clásico